¡Hola, Acuario! Hoy es miércoles 19 de agosto de 2020 y, por cierto, hoy voy a hablarte en este mismo vídeo de cuándo puedes hacer la ducha de sal para quitarte energías negativas, limpiarte de envidias, de rencores de personas ajenas y, por ejemplo, si te han hecho algún embrujo, alguna magia, también quitártelo de en medio y abrir los caminos. Permanece atento o atenta a este vídeo que estás escuchando ahora y después te cuento todos los detalles. Impondrás de una forma totalmente protagónica y natural tu carácter en este periodo ante cualquier circunstancia que pueda amenazar tu tranquilidad. No te preocupes demasiado si un problema llega para querer entorpecer tu vida o la de tus seres queridos. Los aspectos planetarios indican una tendencia increíblemente provechosa para ti en cualquier entorno donde te encuentres y esta se trata, en pocas palabras, de la capacidad para discernir. Sencillamente podrás hacer uso de buenas y malas experiencias para construir cualquier solución que necesites en el presente. Todo esto te mostrará como una suerte de erudito en lo que respecta a encontrar las formas apropiadas para vivir tranquilamente y probablemente todos deseen encontrarse con esta naturaleza tuya para obtener al menos el enfoque que les permita luchar sus propias batallas. La serenidad y las energías positivas serán constantes en los próximos días. Lo único que podría inmovilizarte o hacerte caer en las garras de la angustia podría tratarse de tus propias ideas. Ningún enemigo será peor para ti que el ocio. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, los diferentes modos que has estado empleando para proteger tu salud, aunque no son contraproducentes, sí que podrían mejorarse mucho más, ya que estos suelen mostrarse como algo anticuado o tal vez poco basados en el ámbito científico. Instruirte al respecto no es sencillo, solo necesitas leer un poco más y hacer comparaciones con lo que estés haciendo ahora. Este es un maravilloso momento para el fortalecimiento espiritual, así que no tengas ninguna clase de temor a sentarte a meditar todas las tardes o a leer algún libro cuyos contenidos guarden relación con el conocimiento de tus propios aspectos interiores. En lugar de eso, llénate de toda la curiosidad que caracteriza a tu signo para entender por qué el mar es azul y la Tierra orbita alrededor del Sol. Este estupendo apetito, metafóricamente hablando, de encontrar cualquier cosa que te haga sentir parte del cosmos que habitamos, te llevará más lejos de lo que imaginas. Para el tema laboral, no estás acostumbrado o acostumbrada a las continuas discordias con compañeros de trabajo, pero no puede suceder de otra forma en este periodo cuando posiblemente cambien a ese viejo compañero o amigo con quien compartiste maravillosos momentos y conquistaste las cumbres de grandes éxitos. Probablemente la persona nueva no sea alguien que tenga planes negativos o intenciones de usurpar tu lugar, ni mucho menos, pero sí que puede tener ciertos momentos de tensión contigo debido a las diferencias creativas que existan entre ambos. Lo clásico y lo abstracto probablemente estén puestos sobre la mesa como tema de discusión, ya que las tendencias renovadas que llevará consigo son un poco distintas a lo que puedes haber experimentado en tu larga carrera profesional. Deberás, por lo tanto, intentar mantener la mente completamente limpia para recibir todo lo que esta persona podría enseñarte en lugar de rivalizar con él o con ella. Para el tema económico-financiero, puede existir un motivo para ciertas cosas del ambiente que te aquejan. Probablemente cuando te adentres en ello, puedas apreciar que solo has estado viendo las ramificaciones del verdadero problema cuando deberías haber extraído sus propias raíces. Existen momentos en los que nada es verdaderamente lo que puede parecer y en el mundo financiero esa tendencia siempre va a existir. Por supuesto, nadie quiere revelar a otros la forma sencilla en cómo ganar dinero o la forma en la que funciona uno u otro negocio en particular. Eso tienes que comenzar a descubrirlo por ti mismo o por ti misma en lugar de mantenerte limitado a lo que pueden decirte los libros sobre economía o finanzas que tanto te gustan. Te darás cuenta de que muchos de ellos solo te hablan sobre una realidad definida bajo ciertas circunstancias que no siempre aplican al entorno que te rodean. Por lo tanto, momentos para aprender, que es lo maravilloso, porque el dinero al fin y al cabo, si no se aprende a ganar bien, al final se va. Y para el tema del amor, ha llegado el momento de la relación en la que tendrás que transformar muchas de tus viejas creencias y costumbres para poder adaptarte a lo que necesitan tú y el amor de tu vida. Si no conocías hasta hace poco de cuestiones tan variadas como el secado de cabello o el lavado de ropa, probablemente debas aprender por medio de la experiencia en este tiempo y, por lo tanto, poder compartir muchas más tareas juntos, por ejemplo, con lo del lavado de la ropa o cómo ayudarle en algo en particular, lo que al final siempre será parte natural de cualquier relación saludable en la que dos personas se apoyan una en la otra para poder convivir en completa serenidad. Negarte a ello puede traer problemas, así que permite que las circunstancias fluyan y tú además eres un signo muy inteligente emocionalmente hablando. Para el tema de si estás soltero o soltera, este será un día de sorpresas para ti. Un mensaje puede llegar a tu celular para hacerte tener el mejor día de tu vida o simplemente apagarlo por completo. De hecho, las emociones fuertes estarán presentes, así que tú decides si les das cabida o no. Y para el tema energético, las influencias cósmicas estarán en su cúspide de poder para ti y eso te traerá una armonía interior sin igual. Estas buenas vibraciones no infundirán en ti una vitalidad agrasadora, pero sí tendrán esa particularidad de hacerte sentir en plena correspondencia con todo lo que pretendas hacer. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que será un verdadero placer para ti mantenerte ocupado o ocupada hoy. No importa si se trata de limpiar la casa o estudiar algún tema nuevo para clases en el caso de que estudies, nada se escapará de esa hambre que tendrás de poder distraerte y evitar encontrarte sin hacer nada productivo. En negativo, cuidado porque si hubo una época en la que los seres humanos podían hablar por medio de la telepatía, debió haberse perdido hace mucho tiempo tal capacidad si es que llegó a existir. Por ello debes aprender a comunicarte mucho mejor con los demás y no pensar que los otros están en el deber de comprender solo con señales, miradas o guiños. Atento o atento a ello porque mucha gente da por sentado que poniendo una publicación en redes sociales ya está queriendo decir lo que quiere decir y luego el otro no está entendiendo nada. Y también ten cuidado con contar anécdotas en un momento gracioso porque siempre es bueno para divertir a los amigos con las aventuras o desventuras que pudiste haber tenido. Pero hoy se te podría escapar de las manos hablando de un detalle en particular que puede meter en problemas a un amigo o amiga con alguien. Por ejemplo, pues tipo que os prometisteis no contar tal pasaje de aquel viaje o tal situación de tal momento y eso podría crear unos desperfectos entre los amigos tremendos. Así que hoy cuenta las anécdotas como siempre lo has hecho. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries tienes un día encantador, fuerte y estable. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis tienes un día fantástico, con una prudencia, con una sensatez maravillosa. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra tienes un día dulce, cariñoso, tranquilo y cordial. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Bien, y ahora lo de la ducha de sal. Bueno, pues hoy es el día ideal para poder hacerla porque hoy la luna entra en su fase nueva. La luna ha terminado su recorrido y entra de nuevo en su fase nueva, que será a las 3 horas 42 minutos de la madrugada hora europea. ¿Qué significa esto? Pues que a lo largo de todo el día de hoy, a lo largo de todo miércoles, siempre que en tu país ya estés en miércoles, porque por la diferencia horaria hay países que estáis en el día anterior, siempre que en tu país ya estés en miércoles, a cualquier hora del día, puedes hacer la ducha de sal para quitarte todas esas energías negativas, envidias, requemores, magias, embrujos y cualquier cosa que te hayan podido hacer. Si eres nuevo o nueva en el canal y no sabes de qué te estoy hablando o directamente quieres tener los pasos a seguir bien detallados o quieres recordarlos porque a lo mejor los escuchaste hace mucho tiempo, acuérdate que hay que seguirlos al pie de la letra y no se debe improvisar en esto. Entonces, te dejo un vídeo que hicimos hace un tiempo, te dejo el enlace abajo en la caja de descripción de este mismo vídeo y también en el primer comentario de este vídeo. Bajas hacia abajo y verás el primer comentario fijado en el que verás el acceso a ese vídeo que hicimos hace un tiempo en el que tienes todas las instrucciones bien detalladas para que puedas hacer esta ducha de sal que es muy sencilla, es de hecho muy económica, no cuesta nada, es prácticamente gratis y lo que cueste la sal, vamos, y el agua que utilices y que te va a venir de maravilla porque en los días de luna nueva es el día ideal para hacer las duchas. Y a todos aquellos que constantemente estáis preguntando que cuándo las decimos, que cuándo las damos, que cuándo avisaremos, siempre avisamos en el día, acordaros. Y también si quieres tener un calendario con las fechas marcadas a principio de mes acerca de cuándo se debe hacer para que te resulte mucho más cómodo por si te pierdes algún día el horóscopo, acuérdate que en www.gabinetedeluz.com tenemos a principio de mes, siempre ponemos el calendario con las fechas, pero si no, nosotros avisamos sin ningún tipo de problema. Ya sabes, abajo tienes el enlace con las instrucciones. Úsalo hoy porque la verdad es que es un día fantástico para quitarte todas esas energías y esas envidias que puedas estar arrastrando de gente que lamentablemente va dejando ahí su rastro de negatividad. Ah, y también, antes de que se termine, que me olvidaba, solo se puede hacer este mes en este día miércoles, ¿ok? Si estás viendo el vídeo después o lo estás viéndose en jueves, ya no se puede hacer. Se tiene que hacer hoy miércoles 19. Por eso te digo, cuando en tu país ya sea miércoles, a cualquier hora, puedes hacerla. Si llegas tarde, tendrás que esperar al mes siguiente que volvamos a avisarte porque las fechas son súper importantes para que la energía vaya directa al propósito. Te deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana!